Bueno, bueno, no te quiero joder ¿Qué es lo que pasa? Ya no me quieres volver a ver, yeah Por de calle viene y empieza a anochecer Entonces, ¿qué es lo que esperas para matricularte en el tallero? Yeah, loco, a los raperos lo dejo en minuto ¿Qué es lo que esperas, bro? Ya va, que queda un poco fútbol Para aprender un poco más de lo que hacemos, ¿qué es esto? Yo, improvisando, bro, y poco de texto Si ve, ve, pícate, ja, pícate Y tranquilo, ya te mienzo, solamente miras ese LED Por supuesto, miras que ven tranquilo, ya sin un problema Y también miras, por eso nos debemos sacar el tema Entonces, miras para que se unemos pa' acá Tranquilo, ya practicamos y la gente siempre va Entonces, miras, entonces vamos, claro, a divertirte Por eso dime, ¿qué esperas para seguir? Suscríbete, llama, mete tu china Manda tu inscripción, luego viene aquí a la esquina Y practicame un poco, ya dime dónde vas Lo que no me arrecaes y quieres suerte, yo no he claro Entonces, miras, por eso, claro, siempre encargado También miras como en esto, yo no quiero ser millonario Solamente quiero apoyar a la gente de mi barrio Por eso si tienes pánico, claro, pa' la sonrario Vamos a ir, pa' lo nervio y la motivación La dedicación, aplicación con la combinación Entonces, mira como tú quieres aprender a rimar Y si quieres acompañado, lo podemos, claro, bailar Día Míbalos Bá wey yo wey yo, los fastrullos maximos del gueto que loca en el parque de la pega a ver fíjate